En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos motiva a buscar ser siempre la voluntad del Padre, que esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pertica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Ésta se derrumbó y su ruina fue grande. El gran anhelo del ser humano será siempre poder llegar un día al reino de los cielos. La gran preocupación y misión del Dios con nosotros es decirnos que el reino de Dios ya estaba cerca. Es más, con su encarnación, la que celebremos dentro de pocos días, el reino de Dios comenzó a subsistir entre nosotros. ¿Cómo podremos nosotros un día entrar en el reino prometido? Cumpliendo la voluntad del Padre. No sólo de palabra, no sólo diciendo que la vamos a cumplir, sino haciendo la carne en las opciones vitales, en las preferencias y sobre todo en las obras con que concretamos la vida diaria. No bastan las buenas intenciones, hay que hacer vida la voluntad del Padre. Y para eso tenemos que abrir el oído, como lo hizo la Virgen, como lo hizo San José en aquel sueño, para reconocer esa voz que nos invita a una opción libre y muy humana. Qué alegría siente Dios cuando, muy lejano al camino de la imposición, nosotros elegimos hacer su voluntad y creemos que aunque no siempre coincide con la nuestra y aunque no siempre la entendemos, sabemos que hacer la voluntad del Padre es la mejor elección que podemos dar. Somos como María, los siervos del Señor, hemos de decir también hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu santa voluntad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.